¡Hola! ¡Muy bueno a todos! ¡Soy Tormento y esto es TobyMasNet! Yo os traigo un vídeo de Rust jugado por streaming. ¿Por qué os traigo un vídeo de esto? Bueno, como Rust está gustando mucho y es un juego que se puede jugar por NVIDIA NOW, pues vamos a ver qué tal se ve Rust por streaming. Así un poquito por lo que podemos ver en las calidades, en las características, se ve bastante bien por dentro de la casa. El problema es cuando salimos de la casa. Aquí ya podéis ver que aunque los escenarios más cercanos se ven más o menos nítidos, bueno, lo primero es que me está dando una irregularidad de conexión. Podréis ver una imagen con la conexión que tengo, por lo cual es muy raro. Y bueno, podéis ver que aunque hay tilesets, aunque hay calidades que están muy bien, hay otras muchas que parecen como más borrosas. Cuando centras tu visión en un sitio, hay lugares del propio mapa en los cuales parece que se ve todo como más borroso. También ahí vemos algunas pixelaciones y vemos algunos cortes. Yo la verdad cuando jugué a The Witcher no vi tanto fallo, sinceramente. Uno de los motivos que podría deberse esto es que directamente estén dividiendo el ancho de banda. Estén dando un ancho de banda muy residual, muy pequeño, a los usuarios que lo juegan directamente de manera gratuita. Y den uno superior, den uno más caro a los usuarios que lo juegan de una manera, por decirlo de una manera más principal. Por una manera que lo juegan con el sistema de pago, ya básicamente. Así que yo lo único que puedo encontrar, una única explicación que veo es que pueda ser esa. Como veis, no se ve con demasiada calidad en según qué sitio, sobre todo cuando nos movemos. Cuando nos quedamos quietos y miramos un punto parece como que recupera un poco lo que es toda la calidad de eso. Pero cuando nos estamos moviendo podemos ver diferentes errores, algunas pixelaciones, podemos ver algunos saltos de frames, podemos ver diversos fallos del propio streaming. Sinceramente me gustó más la vez que jugué a The Witcher, ya lo he dicho, pero bueno lo repito. Y es un juego que aunque en parte se puede jugar, no es imposible jugar, ni es que se vea demasiado mal. Sí que me esperaba bastante más de esto y sobre todo porque es un servicio al cual le tendrían que estar poniendo ahora la máxima gana. Porque es un servicio que está empezando y es un servicio que va a hacer que la mayoría de la gente decida lo que quiere jugar. Recordemos que estamos jugando a través de un ordenador, a través de un PC. El servicio por streaming debería permitir que cualquier persona con cualquier dispositivo prácticamente contener la aplicación pudiera jugar sin problemas. Y bueno, en nuestro caso estamos jugando a través de un PC, pero bueno, esto es un servicio ideado para PCs de gama baja, para televisores, etc. Aquí podemos ver un poco algunas pixelaciones según qué árboles del fondo también, dependiendo de la distancia de renderizado. No sé, no es que se vea mal tampoco en según qué manera, pero la verdad es que tampoco se ve demasiado bien o al menos comparado con otras maneras de verlo con, digamos, jugando con una gráfica o en una casa. Por decirlo de alguna manera, jugarlo en casa con tu ordenador o con tu gráfica es muy diferente. Y la verdad es que es algo que pensé que más o menos ya habrían arreglado y ya funcionaría algo mejor, además de, como ya podéis ver en algunos casos, los trompicones y las caídas de frames. Me sigue saliendo el logo de problemas de conectividad, no sé por qué, sinceramente. Seguramente haré un par de conexiones más para ver si alguno se me quita el problema o algo, a lo mejor es que ha coincidido. No he tenido que esperar cola, en otros casos, en otros veces he tenido que esperar cola, ahí esta vez no, así que me imagino que los servidores no deben estar demasiado llenos. Deben de tener una... deben de estar más o menos bien. Es por eso que no me explico por qué, hasta qué punto el problema es de que haya mucha gente o de que haya poco ancho de banda. Y bueno, acabaremos un poco ya el vídeo por hacer algo, pero ya digo que no sé, no me ha parecido tan bien como en otras ocasiones. ¿Se puede jugar? ¿Es jugable? Sí, se puede jugar. Pero ni punto de comparación a jugarlo en un ordenador tuyo, en un sobremesa con unas características buenas. Obviamente, dependiendo del tipo de ordenador que utilices, pues a lo mejor es el único sistema que te queda para probarlo. Pero bueno, simplemente me ha parecido que está por debajo del nivel que debería estar ahora mismo este juego. Así que seguramente lo que haremos también será hacer una pequeña comparativa gráfica entre jugarlo directamente con nuestro ordenador, jugarlo directamente nosotros o directamente que se juegue con un servicio por streaming. Estaría bien, más que nada, poder comparar la diferencia que podemos notar entre una cosa u otra. Yo soy un usuario que apoya el streaming, creo que es el futuro en según qué sentido, sí que puede tener mucha salida como una opción más para la gente que no quiera comprarse un ordenador directamente. Pero en algunos casos sí que noto cómo hay que dedicarle más trabajo, hay que dedicarle más tiempo. Las empresas te van a tener que meter más millones, por decirlo de alguna manera, para descubrir una manera de hacer que funcione y que sea óptimo. Ahora vemos que hay alguien por la zona de mi casa, por ahí está. Y bueno, simplemente no le vamos a matar, somos buenas personas, pero vamos a incitarle a un suicidio progresivo. Y nada, acabamos así el vídeo. ¡Hasta otra!